Este es Guillermo González, conferencista y consultor. En marzo del 2020 todo cambió. Un speaker distinto, disruptivo y muy creativo. Ayuda a transformar negocios en empresas y comerciantes en empresarios. Nadie sigue a una persona que está perdida. Nadie sigue a una persona que ofrece cosas viejas. Todo el mundo quiere la novedad. Autor del bestseller De Comerciante a Empresario, el libro de negocios más vendido de la Argentina. Si yo quiero trascender post pandemia en el mundo de los negocios, tengo que elegir el cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!